¿En dónde estás trabajando? Mi nombre es Diana de Alba Munguía. Soy ingeniera automotriz en Continental Automotive. Y además yo tengo mi propio estudio que se llama V-Sharp Media Lab. Entonces ahí nos dedicamos a hacer experiencias de realidad aumentada, virtual y pequeños spots de animación. Más que nada enfocados para redes sociales. Entonces son muy pequeños de pocos segundos. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. No me acuerdo cuando nos conocimos. Híjole, creo que fue con Jaime Hazel. Sí, ¿verdad? Una vez que yo andaba cotorreando. Saludos Jaime Hazel, si estás escuchándonos por aquí. Le mandamos un abrazote. Y Anita, antes de que entráramos al aire, estabas platicando una cosa que me fascinó. La neta. Me llamó un chorro la atención porque me quedé pasmado de algunas frases que dijiste donde, bueno, estabas platicando básicamente acerca de, pues, qué está pasando en lo macro, ¿no? Y cómo...